En 2013, Jimin debutó como parte de BTS y desde entonces ha recibido un inmenso amor por su voz y baile. Hasta la fecha, ha lanzado tres canciones en solitario bajo BTS, Like, Serendipity y Filter. En mayo de 2019, Jimin se convirtió en el primer miembro de BTS en tener un vídeo musical en solitario que logró 100 millones de visitas en YouTube con Serendipity. En marzo de 2022, se confirmó que Jimin de BTS se unió a la alineación de OST para la próxima serie repleta de estrellas de TVN, Our Blues que se estrena el 9 de abril. La dulce carta de hoy ha sido escrita por Jambi de India a Jimin de BTS. Lea su carta, a continuación. Estimado Jimin Opa, de hecho, estoy muy emocionada de escribir esta carta hoy porque es mi primera carta de amor y para la persona que más se lo merece, usted. No creo que tenga palabras para definir cuánto significas para mí, eres como mi inspiración para trabajar más duro, mi carácter de consuelo y el único chico que he amado de verdad. Tus palabras siempre me dan fuerza y tu sonrisa se siente como el mejor sentimiento que puede existir. Tu voz es como esta manta cálida y cómoda que me hace sentir segura. Siempre admiro la forma en que siempre has tratado de dar lo mejor de ti a todos los que te rodean y la forma en que siempre has trabajado duro para convertirte en quien querías ser. Eres la persona con la que quiero ser y estar al mismo tiempo. Me haces tan tan feliz. Probablemente ni siquiera lo leerás nunca pero me gustaría que supieras el hecho de que hay. Cada vez que te veo a ti y a todos los miembros, mi corazón siempre se llena con una sensación de calidez. Estoy realmente muy contento de que todos existan. No puedo esperar para verlos a todos en persona y ser parte de ese océano púrpura. Juro que usaré algo lo suficientemente loco como para que me noten XD. También estoy tan emocionada por tu primero ST ahora mismo. Simplemente no puedo esperar a que pase el tiempo y que sea el 9 de abril. Terminaré esta carta con todo lo que siento por Lara Jean mencionando un hecho que nunca sabrás. Tilde hubo una vez en mi vida cuando mi corazón era tuyo menor que 3. .